¿Qué estás pensando? No, el problema es una cosa. ¿No me lo querés compartir? Prefiero que los monstruos se queden adentro. Esos monstruos te van a consumir. ¿Por qué no consumas a mí o a los que están alrededor? Si digo algo, ¿no te enojas? ¿Qué le conté? Todo. Yo te conté muchas cosas, vos. Te abrí mi corazón. Y si mi hermano se tira, te pedo un corchazo. Yo no te estoy pidiendo un favor a vos. En todo caso, vos me estás devolviendo un favor a mí por cagar la muerte de Borcillo. ¿Sí? Vos no tirés mucho del piolín. Porque ahora el que no tiene ánimo soy yo. Tenés que aprender a confiar, pastor. No es un tema de confianza con vos. No te quiero cagar la vida. ¡Otraplica! ¿Tú tenés un arsenal ahí? ¿Pensabas atajarme de rinte? ¿Esto lo sabe a ti? O te está acabando en la tumba solito. Salís de la cárcel y te vas directo a achurar a quien tengas que achurar. Le diste el avillero de la mercadería que te había regalado mi hermano. Es estrategia, Gil. A mi hermano no le gusta tu estrategia, me parece. A mí no me gusta la de él. Si tenés un problema conmigo, ¿por qué no lo arreglamos cara a cara? ¿Querés hablar conmigo? Pedí audiencia. Como cualquier hijo de vecino, a lo mejor te la concedo. ¿Yo hijo de vecino? Sí, porro. El nene ese es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Yo necesito que vos me ayudes a encontrar a mi hijo, a saber dónde está mi hijo, pero acá no se puede enterar nadie. No me pongás en la vereda de enfrente. Porque un día vos y yo vamos a terminar las piñas. No querés saber más de lo que te digo, ¿sí? Por vos te lo digo. Esto es mucho más jodido de lo que te imaginas. No me puedo ir. Ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No. No. No.